La variante Delta pudiera ser la responsable de una intensificación de los números de casos, sobre todo en la población infantil al volver a clase, ya que esta cepa es mucho más contagiosa y tiene mayor velocidad de propagación. Acuérdense, tiene que evaluar conjuntamente con las sociedades especializadas, la infectología, la vacunología, la sociedad de pediatría, la data que hay, el Goenete de Salud, todos estamos evaluando para tomar una decisión. En nuestro país actualmente los niños mayores de 12 años deben vacunarse con la vacuna Pfizer, cuyo laboratorio anunció justamente hoy que su inyección es segura en niños entre los 5 a 11 años. El ensayo inoculó a más de 2.000 participantes, utilizando un régimen de dos dosis de la vacuna administrada con 21 días de diferencia. Estos estudios utilizaron una dosis de 10 microgramos menor que la dosis de 30 microgramos que se ha utilizado para los mayores de 12 años, mostrando una respuesta de anticuerpos robusta en niños entre los 5 a 11 años. Trabajamos en base a la evidencia científica y nuestros estudios están ongoing, pero algunos países ya lo han adoptado en base a su situación epidemiológica, en base al comportamiento de la enfermedad en el país y consideran la vulnerabilidad de diferentes grupos poblacionales. En el caso de Estados Unidos, las infecciones por coronavirus han aumentado exponencialmente entre los niños y ahora representan casi el 29% de todos los casos notificados en el país. China, Chile y El Salvador son algunos de los países que ya han iniciado la vacunación en niños a partir de los 6 años. En tu salud, Jamel Canan.